El regimiento 7 de La Plata y en Malvina estuvimos en Gull Ray, el pie de Monte London y Saperhill, donde los cuales perdimos muchos compañeros. Fue uno de los regimientos que más baja tuvo en Malvina, en combate. ¿Qué tenía en esa época? Yo tenía, cuando entré en la Colimba tenía 18, cumplí los 20 en el regimiento, los 19 en el regimiento, y los 20 cumplí prisioneros de guerra a bordo del buque Gamberra, que no sabía que era mi cumpleaños. Me preguntaron, ¿y la fecha de nacimiento? Le digo 16 del 6 del 62. Y anotó ahí, hablaba en castellano, uno de la club de la Internación, y me dice, ¿cómo dijo 16 del 6 del 62? Me dice, oye, es 16 del 6, pero del 82. Así que me hicieron poner aparte, y luego me rindió un honor, me dieron un sándwich muy grande, una pastilla para el mareo, por el que veníamos en el barco, y unas latas de coca. Y, bueno, tuvimos hasta que, combatimos hasta que, bueno, como dicen los compañeros, hasta agotaban municiones. En lo personal, ¿lo nota diferente a lo que significan estos homenajes que se rinden, por lo menos acá en la provincia de Jujuy, puntualmente en la ciudad de Palpalá, a comparación de otros lugares, o lo ve de forma similar? No, en comparación del año pasado y los otros años que hemos venido acá, veo poca gente, pero debe ser el tiempo, quizás. Y por ahí mucha gente ha salido a pasear, a hacer un poco de turismo, entonces no se encuentra en la ciudad. O sea, calculo yo, porque siempre nosotros nos gusta venir acá por el cariño y el afecto que nos brindan. No solamente a nosotros, a mis compañeros, como los tienen acá en Jujuy. Para nosotros es un gusto venir, es una ciudad más, es nuestra casi, prácticamente. Nos sentimos de ustedes, que somos de acá, y por eso venimos. Y el respeto total a ustedes también, y saber que nos están esperando. En el caso de Chiliguay, el presidente de la institución de acá de Veteranos, siempre nos invita porque sabe el cariño y el afecto que le teníamos a la ciudad de Palpalá, a San Pedro, a todo Jujuy. En el caso mío, yo soy descendiente de una jujeña. Mi abuela era jujeña, mi abuela era de Buenos Aires, él era recero, el recero, para que la gente entienda, el recero era que arriaban vacas. Entonces iban de pueblo en pueblo. Bueno, mi abuelo se la llevó a la María, o sea, mi mamá y mi abuela se la llevó a Buenos Aires. Y ahí, bueno, empezaron a creer mis viejos, mis tíos y todo lo demás, mi familia entera.